Realmente fácil no fue, me encontré en muchos momentos donde decía ¿cuál es el problema que tengo yo? ¿Por qué me dejó? ¿Qué tiene esa persona que no tengo yo? Si yo hice tantas cosas, que Dios me habló, Dios me dio promesas. Entonces entra uno en una crisis de fe, en una crisis de identidad. Todo es posible Bienvenidos a Todo es Posible, te saluda Marian Delgado Y de verdad que es un privilegio poder saludarte en este día que Dios ha creado para bendecirte. Sé que estás expectante de lo que Dios tiene para ti a través de este programa. Como siempre agradezco tu sintonía y el apoyo que das a este ministerio para poder ser de bendición a muchísimas personas a través de las naciones. Hoy me acompaña una mujer imparable, imparable. En inglés me gusta la palabra también unstoppable. Ella es entrenadora personal, conferencista y motivadora que a través de sus libros nos inspira a tener salud integral. Ella es Karen Vélez y quiero darte la bienvenida. Karen, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar contigo. Bienvenida aquí al programa de Todo es Posible. Aquí se me cayó la tarjetita, pero bueno, aquí la tengo. Tengo tus notas, pero casi que ni las voy a mirar. Somos amigas. Porque somos amigas, nos conocemos. Y vamos a ponernos al día y bueno, feliz, honrada de estar contigo en Todo es Posible y volverte a ver y volver a conversar contigo ahora un poco más acerca de los nuevos proyectos y en qué estoy, en qué anda Karen en este tiempo. Bueno, Karen, primero que nada que te dije antes de comenzar el programa que te ves súper linda. Muchas gracias. Te ves rejuvenecida, luces muy bien. Muchas gracias. Y yo pienso que lo que está, lo que hay dentro, reflejamos lo que tenemos dentro. Definitivamente que el corazón alegre, hermosea el rostro, dice la palabra. Y estoy muy alegre, realmente estoy muy contenta en un tiempo de mucha bendición, de promesas cumplidas en mi vida. Lo hablábamos afuera de cámaras y bueno, contenta por lo que Dios está haciendo en mi vida en este tiempo. Así que yo creo que se refleja un poquito. Pasaste un proceso. Claro. Estuviste divorciada por muchos años y me imagino que no fue fácil, verdad, estar sola tanto tiempo. Cuéntanos ese proceso porque hay muchas mujeres, muchos hombres que miran el programa. Sí. Que han pasado por lo mismo que tú pasaste, por un fracaso matrimonial y quieren, se sienten tristes, se sienten solos. Cuéntanos tu proceso. Bueno, ¿cómo poder resumir 15 años de espera, de intentos, de fallidos, muchísimos de ellos? Y bueno, momentos también que perdí hasta la esperanza de encontrar el hombre de mi vida. Fueron 15 años de mucho crecimiento y mucho aprendizaje porque, como digo yo, esa es parte de la belleza del dolor, es que nos enseña a madurar, que nos enseña la resiliencia y nos enseña a volver a empezar de una manera diferente, saludable. Así que estos 15 años, Marian, lo que pude haber hecho bien, pienso yo, que fue el poderme encontrar conmigo misma, el poder sanar mi corazón, poder hacer muchas cosas que necesitaba hacer para ahora estar viviendo uno de los mejores tiempos de mi vida. Fácil no fue. Realmente fácil no fue. Me encontré en muchos momentos donde decía, ¿cuál es el problema que tengo yo? Que me imagino que esa es una de las preguntas que las mujeres se hacen cuando se divorcian. Primero, ¿por qué te dejó el esposo? Esa es una de las grandes preguntas y de las grandes inseguridades y traumas, claro. Claro, ¿por qué me dejó? ¿Qué tiene esa persona que no tengo yo? Si yo hice tantas cosas, que Dios me habló, Dios me dio promesas. Entonces, entra uno en una crisis de fe, en una crisis de identidad, en este tiempo de divorcio, en este tiempo de separación, que es un duelo realmente. Claro que sí. Se rompió, algo se quebrantó, algo se rompió. Claro, entonces levantarse de ese tiempo y de ese dolor no es nada fácil. Hay que ser muy intencional. Una de las cosas que aprendí es a ser intencional conmigo, a ponerme primero, a tenerme en cuenta, para yo poder entonces darle a otros lo que primero me estoy dando yo. Así que así fue un camino largo, de mucha espera, pero definitivamente donde el Señor me llevó de la mano hasta donde estoy hoy. No hubiese sido, o sea, lo que estoy viviendo, no hubiese sido tan fructífero, tan satisfactorio, tan posible, si no hubiese habido un crecimiento, una sanidad en mi corazón y en mi identidad. Eso es tan importante, tener un corazón limpio. La Biblia dice, guarda tu corazón y tenemos que de verdad guardarlo. Y guardarlo no quiere decir que no vamos a amar a nadie, pero guardar de las heridas, de que eso no te marque, de que eso no amargue tu vida, de que eso no te impida el tú abrazar lo que Dios tiene para ti. Así que eso es importante, el sanar nuestro corazón y en ese proceso permitiste a Dios que entrara y que sanara toda herida de tu corazón. Claro que sí. Sí, definitivamente que la sanidad que viene del Señor es la verdadera, la que transforma el corazón realmente. Porque yo sé, y bueno, y no podemos dejar a un lado la ayuda profesional, psicológica, los terapeutas, o sea, claro, eso es súper importante. De hecho, también estuve con consejeros, terapeutas, psicólogos, fue un trabajo de muchas personas. Pero la mano de Dios, el poder de Dios para transformar es posible, pero primero tenemos que estar dispuestos. Y bueno, con todo lo que haya que hacer, como dicen por ahí, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer para recibir esa sanidad. Amén. Y, o sea, tienes dos niños. Sí. ¿Qué edad tenían tus niños cuando pasaste por este trauma del divorcio? Bueno, mi hijo mayor, que hoy tiene 28 años, va para 29 años, en ese tiempo, wow, no recuerdo exactamente, pero estaba en la adolescencia. Comenzando la adolescencia, o sea, difícil. Comenzando la adolescencia, muy difícil. Y Gabriela, pues tiene tres años menos que él, que también estaba más o menos ya pisando los 10 añitos. Así que, muy difícil, porque si duro es criar hijos con la familia completa, papá, mamá, imagínense, y las mamás que están solas y padres solos, me pueden entender, qué duro y qué difícil es criar dos hijos solos. Porque aunque él estaba presente, bueno, un hombre proveedor. O sea, él se ocupaba de ustedes, pero tú tenías que levantarte por la mañana, preparar desayuno, llevarlos al colegio, a la escuela. Así es. Después llegar, recogerlos, llegar a la casa. Pasar, hacer todo. Yo en ese tiempo, Marian, yo soy entrenadora, como decías en la introducción, y en ese tiempo yo hacía bootcamps en los parques de Miami. Yo visitaba cinco o seis diferentes ciudades cercanas que yo hacía bootcamps. Entonces, era el recorrido de todo Miami, de punta a punta, o sea, desde Homestead hasta Miami Lakes, y en el intermedio buscar al niño a la escuela, buscar a la niña a la escuela, hacer compras, ir al banco, citas médicas, y volver a recogerlos, vuelva a la casa. O sea, yo te digo que no sé cómo lo hice, pero el Señor estuvo conmigo. Bendito Dios. Sí. Y hoy estás aquí, y vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, pero muchas mujeres, estoy segura, y hombres se están identificando como en medio del dolor que atravesaste, tuviste que hacer algo. Dios te ayudó, pero tuviste que exponer de tu parte. Así es. Muchas personas, que yo misma he hablado con ellas, se sienten, o sea, no se ven con valor, no se ven capaces de enfrentar la vida, no se sienten capaces de ver su vida ordenada. De volver a empezar. De volver a empezar. No se ven capaces. Claro que sí. ¿Qué tú les dirías a ellos? Wow. Siempre en el Señor hay nuevas oportunidades. Así como la misericordia se renueva cada mañana, como dice la palabra, en el Señor siempre habrá una nueva oportunidad. Y mejor, que eso es lo bueno. La promesa es que los planes de Él son mejores que los nuestros. Así que hay esperanza, claro que sí. Y lo bueno del proceso, Marian, es el aprendizaje y la sabiduría, además de la sanidad. Claro. Además de la sanidad, que es lo más importante, la sabiduría que tú adquieres en medio de un proceso de dolor. Que te ayuda a qué? Bueno, no vamos a decir a no volverte a equivocar, porque siempre existen las posibilidades, pero equivocarte menos, escoger mejor. Y eso es parte de lo que una persona, yo siempre les recomiendo mujeres solteras que vienen, ayer hablaba con una, y le decía, tienes que escribir cuáles son las cinco, por lo menos cinco cosas que tú no vas a negociar en una relación. Porque tienes que conocerte, es importante que conozcas qué vas a poder recibir y qué no quieres recibir. Entonces, eso aprendemos nosotras las personas que atravesamos, divorcios, separaciones, incluso hasta cuando la viudez, ¿no? ¿Qué volverías a hacer ahora que no hiciste? ¿O qué no volverías a hacer ahora que antes lo hiciste? Así que es un momento de autoconocimiento. Eso es algo que enseña el dolor y eso es lo que les recomiendo a las personas, que se conozcan. Y tú estás haciendo eso, tú estás mentoreando, siendo coach, sobre todo a mujeres que han pasado por la situación misma que tú atravesaste. Increíble, si supieras lo que estoy haciendo. A mí me apasiona dar conferencias, hacer coaching, motivar, bueno, y realmente he tenido una trayectoria ya de más de 20 años, donde Dios me ha puesto en lugares y personas como tú, así de mucha influencia. Pero hoy en día estoy haciendo coaching de parejas con mi esposo. ¿Quién iba a imaginar que yo estaría hoy en día ayudando a solteros? Porque ese es nuestro nicho o esa es nuestra comunidad, porque es nuestra carga. Personas solteras, personas que están comprometidas para casarse y sobre todo, Marian, aquellas personas que tienen temor de volver a empezar. ¿De dar una segunda oportunidad? De darse, no sé. Yo te digo que el Señor todos los días me sorprende. Mira que para mí las sorpresas son muy difíciles que alguien me sorprenda. Entonces, mis amigas siempre están, ay, que a Karen no se le puede dar una sorpresa porque ella se las pilla en el aire. Entonces, soy de las que siempre estoy viendo y ya, ay, ya sé qué van a hacer. Pero el Señor tiene la capacidad, Marian. De sorprenderte. De sorprendernos. Y agradablemente. No, no, no. Esas cosas que tú dices, solo Dios. Y bueno, como hablábamos en el segmento pasado. Tú sabes que yo estoy creyendo esa palabra. Bueno. Que Dios te va a sorprender y a ti también. Dios te va a sorprender agradablemente. Así que tus expectativas de que ya eso no viene. No, no, no. El Señor quiere que tú creas esas expectativas porque algo tremendo Dios tiene para ti. Y algo tremendo Dios tiene para ti. Amén. Definitivamente el nombre de este programa lo dice todo. Todo es posible. Todo es posible, pero hay una condición. Si puedes creer. Así que yo creo, esa palabra la recibo. Yo sé que las personas que te acaban de escuchar, estoy segura que también, si creen, Dios le vas a dar más de lo que imaginas. Lo vas a sorprender. Y definitivamente lo que el Señor me ha regalado, porque ha sido su bondad y su providencia. Después de estar sola 15 años. Mira, te digo que fue de la manera más jocosa y nosotros cada uno tiene su parte, ¿no? Y su versión es bien cómico como lo contamos. Porque para él yo lo estaba persiguiendo y para mí él me estaba persiguiendo. Entonces, muy cómica la manera que nos conocimos. Nos conocimos en la iglesia. Eso es un buen lugar. Eso es un buen lugar. Para conectarse. Definitivamente, y más los creyentes, ¿verdad? Porque un pilar en nuestra vida es la fe. Así es. Y definitivamente que si es una persona que no cree en el Señor y no tiene los principios de la palabra. Ni trates, por favor, ni trates. No, no, no. Definitivamente que es bien importante. Y bueno, la iglesia es un buen lugar para conocer personas y ahí nos conocimos. Y como te decía, hoy en día nos dedicamos a ayudar a parejas, sobre todo solteros. Y las personas que tienen ese temor y ese, digo yo, el terror de volver a empezar. Porque se han equivocado tanto. Tienen miedo al fracaso. Claro. A volver a fracasar. Claro. Entonces no saben y dicen, ay, pero es que ya hice esto, ya no hice. Entonces es como que dicen, no, ya. Las relaciones y el amor no es para mí. Y definitivamente que estamos trayendo esperanza a personas que quieren y anhelan. Porque siempre digo, no es malo ser soltero. Porque hay personas que lo deciden en su corazón. Bueno, están los Pablos de la vida. Las Pablos de la vida. Que tienen ese don de, bueno, de castidad, de que no se quieren casar. Y está bien, no nos metemos con ellos. Son felices, no hay problema. Pero la mayoría de las personas, Marian, y es algo, es un diseño divino. Que el Señor no nos creó para estar solos. Entonces todos anhelamos una buena relación. No cualquier relación. Una relación saludable. Y yo lo anhelaba, tú no sabes cuánto. Porque definitivamente que uno, los logros de la vida y el éxito es bueno, pero... Compartido con la persona amada. No hay comparación. Exactamente. No hay comparación. Entonces Dios, le oraste al Señor por un esposo, por un compañero. Sí. Y permitiste que fuera Dios quien lo trajera. Sí, sí. Y bueno, de hecho, la última relación... ¿Tú lo perseguías o él te perseguía? ¿Quién perseguía a quién? No, yo creo que es algo de los dos mental que teníamos. Porque la cosa es que cuando me conoce o nos presentan, él es puertorriqueño también, pues él me invita después a un café para conocerme. Y yo le dije que sí. Y bueno, tengo que confesar que le fallé, no llegué al café. Y entonces él me envía un mensaje pidiéndome disculpas si había dicho algo, ¿verdad? Que me hubiese ofendido. Y yo me disculpé con él. Le dije, no, no, nada que ver, es que he estado ocupada. Pero yo estaba en una relación. Pero como líder de la iglesia, tú sabes que nosotros queremos ayudar a todo el mundo y escuchar al hermanito y no sé qué. Así que yo tenía realmente un deseo de poderlo escuchar, a ver qué podía yo hacer por él o referirlo a alguien. Esa era mi mente. Imagínate, mis pensamientos eran, a lo mejor él necesita ayuda. Que alguien lo mentoree o estar en un grupo de sábado para que lo ayuden. Entonces, o sea, no le dije que sí, para nada personal y no, era por eso. Así que le fallé. No le fui al café, le pido disculpas. Y luego, a los meses, 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 yo lo veía en la iglesia y ya, como yo tenía ese sentido de culpabilidad, él entraba por aquí y yo salía por allá. Y ahí es donde yo me empiezo a imaginar que él me estaba persiguiendo. Nada que ver. Eso era que yo tenía culpabilidad y ese sentimiento de culpa porque le había fallado. Así que, meses más tarde, él entra a mi e-group, o al grupo de la célula. Sí. Entra a mi grupo y yo dije, ahí viene Lemuel, él se llama Lemuel. Así que yo pensaba que él me estaba persiguiendo nuevamente y nada que ver era que mi grupo era el único presencial, los demás eran virtuales y él se une a mi grupo. Ahí volvemos a conectar y tristemente lo invito yo a un café. Ahora fui yo y tampoco fui. ¡Ay, Dios mío! Y la historia sigue hasta que un día yo me voy a Israel. Esto fue este año pasado, fui a un viaje a Israel. Y allá él me escribe para hablar conmigo, lo que quería era confrontarme. Porque él lo que quería era como decir, mira, yo no tengo intenciones, yo lo que quiero es conocerte. Y yo veo como que sí, como que no, y venimos a la misma iglesia, hagamos las paces. Así que regresando del viaje a Israel. Sí, fuiste al café. Sí, fui al café. ¡Finalmente! Y desde ese día no nos hemos vuelto a separar y bueno, hace cuatro meses estamos casados. ¡Qué lindo, qué lindo! Pues de verdad que es una bendición que del dolor, ¿verdad? Esperaste en el Señor, que eso es importante, esperar en Dios. Sí. Pero no tener miedo a comenzar de nuevo, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios nos da oportunidades a todos. Así es. Al que falla, al que no falla, pero Dios nos da oportunidades a todos. Así que sabiendo, eso es lo más importante, reconocer que esa persona viene de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, te va a mostrar. Claro. Porque el Espíritu Santo habla. Sí. ¿Me entiendes? Mira, científicamente el dolor, ¿para qué sirve? El dolor es como una alarma que te deja saber que algo no está bien. Y cuando nosotros atravesamos, María, situaciones en la vida, llámese divorcio, pérdida, perdiste un trabajo, Abuso, lo que sea. Abuso. Yo que también viví violencia doméstica. Ese dolor lo que te indica es que hay algo que está dañado, que algo está infectado. O sea, pues hablando de la fisionomía del ser humano, algo está dándote una señal de que hay que prestarle atención a una infección. Y así es en la vida. Mira, el dolor es una alarma para nosotros ver que hay que sanar. ¿Ok? Que hay que arreglar. ¿Qué cosas tenemos escondidas porque hemos procrastinado y no le queremos prestar atención? Y hemos acumulado situación tras situación tras situación hasta que ese dolor es como una herida que no se sana, que ya esa infección te va comiendo la piel y te va dando una infección, te puede dar cangrena y te puede hasta mutilar una parte de tu cuerpo. El corazón también necesita sanidad. ¿De qué? De las situaciones de la vida. Porque no podemos ir de relación en relación pensando que esa otra persona que venga es la que te va a salvar, es la que te va a arreglar. Es todo lo contrario. Tú tienes que prestarle ese bagaje a esa relación si no tratas con tu corazón. Y eso es muy común que nosotros caigamos en eso, en buscar en esa otra persona o en esa otra posible relación la anestesia al dolor que no va a venir. Va a ser peor, porque entonces se va a unir el dolor del pasado con la posible ruptura o situación que te traiga esta nueva persona, más las situaciones de esta persona se unen y es un caos. Así que el dolor te ayuda a sanar, te da la indicación. La alerta. La alerta. Otra cosa que nos ayuda el dolor, la belleza del dolor. ¿Por qué? Porque nos hace fuertes, resilientes. También nos da empatía. Ahora, podemos identificarnos. Si tú no hubieses vivido un divorcio, si tú no hubieses vivido violencia doméstica, quizá yo no, ¿verdad? No puedas identificarte conmigo. Yo viví bulimia, anorexia, violencia doméstica. O sea, cuando yo hablo con una mujer que casi todas... Se pueden identificar contigo. Entonces, el dolor nos ayuda a ser empáticos y a conectar con otras personas. Así que realmente hay belleza detrás del dolor. No es ser masoquista. No estamos hablando de, ay, que me encanta... No, 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 no. Es ese dolor que te fortalece, que cuando te levantas y sanas, te levantas más fuerte y te ayuda. Esa es la belleza del dolor. Tremendo. Ese es el título de tu... Porque tú eres escritora. Sí, mira, ese título... Ese es el libro. ¿Vas a escribir un libro con ese título? Pues no sé si me estás profetizando. Lo voy a decir. ¿Tú tienes varios libros? ¿Tú tienes varios libros? Tengo vida fit y cultura fit, que ambos hablan de la salud integral. La palabra fit tiene un significado un poquito diferente para mí, que es fe, identidad, transformación. Tremendo. Así que, posiblemente, me encanta el título para un posible libro. ¿Hacer un libro en el cual puedas ayudar? Claro que sí. Sí, sí. Pues te felicito. De verdad que ha sido una bendición que hayas estado aquí en el programa de Todo es Posible. Gracias. Y trayendo este tema, que Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Amén. Que Dios tiene alguien especial para ti. Espera en Dios, confía en Dios, porque hay una persona que Dios quiere traer a tu vida que va a ser una bendición para ti. Y no tengas temor a empezar de nuevo. Eso. Dios es especialista en sanar y en darte una nueva oportunidad. En el programa con mi esposo decimos, sana, conecta y vuelve a empezar. Así es. Bueno, con esa frase nos despedimos. Gracias, Karen, por haber estado aquí en el programa de Todo es Posible. Un honor estar aquí. Y a ti también, sana, conecta y vuelve a empezar. Nos despedimos recordándote que todo es posible si puedes creer. Y a ti también, sana, conecta y vuelve a empezar.